Buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de consejos. En este caso os quiero enseñar cómo viajar, cómo colocar las tablas dentro del coche para ir de forma segura y lo mejor posible. Vamos a empezar por organizar las tablas. Como veis he cogido cuatro tablas para este viaje. Cuento con que, por ejemplo, podáis ser cuatro pasajeros y que cojáis una tabla cada uno, o que seáis dos pasajeros y tengáis dos tablas cada uno. Por ejemplo, por poner un ejemplo así bastante típico, entonces lo primero que vamos a hacer es vaciar el coche, organizar las tablas y quitarle las quillas para poder ganar espacio. ¿Estáis listos? Error típico número uno, que he visto un montón en las playas. La tabla que vaya así, saliendo por la ventana. Esto imposible, además os van a multar seguro. Otro error típico que he solido ver, por ejemplo, que vaya la tabla molestando al pasajero y de forma ultra peligrosa. Esto, imagínate, que pegas un frenazo, la tabla se va a salir disparada hacia delante pudiendo romper el parabrisas y se monta una de locos. En el autopista, por ejemplo. Número tres, que lo he visto un montón también. Que pienses que la tabla va a caber en el coche, entonces la metes y una vez que cierras el maletero, haces presión en la tabla pensando que entraba o dices, no, no, entra seguro. Y sale disparada hacia el parabrisas rompiéndolo. Entonces, claramente, tu tabla no entraba y además ha roto el parabrisas, que este caso lo vi una vez yo en persona. Error típico número cuatro, y este es mi favorito, es la leche este. ¿Así? No, imposible, no hay manera. Mira, muy peligroso, multa fijo, asegurado. Esto sería una manera de colocar cuatro tablas para cuatro pasajeros o menos, ya que si fuesen más pasajeros tendríamos que colocarlo arriba. Para bloquear las tablas, pues vamos a buscar un objeto que sea como, yo que sé, una maleta, una bolsa, algo que pueda bloquear las tablas ahí y que no se mueva tampoco. Yo en este caso, que es con lo que viajo, es con mi cubo, en donde pongo los neoprenos mojados. Como veis, esto quedaría así perfecto, enganchado, y las tablas no tendrían opción a moverse mucho más. La otra manera de llevar las tablas es arriba, es una manera también de dejar el máximo espacio posible para los equipajes dentro del coche. Aquí tenéis la funda ya colocada en el techo. Os he explicado cómo hacer la funda ya, lo tenéis en uno de mis episodios de consejos, para que lo podáis consultar si es que tenéis alguna duda. Entonces, una vez llegamos aquí, ya tenemos las cinchas. Yo uso las de FCS, sale muy bien explicado en las instrucciones, pero todas las cinchas son diferentes, así que consultad muy bien cuál es el manual de uso de cada una de ellas. Y una vez que comprobéis que la tabla no se mueve para nada, que queda bien sujetada, entonces podéis marchar a vuestro viaje, y muy buenas olas a todos, gracias por estar aquí conmigo, espero que os haya aportado, y nos vemos en el siguiente episodio de Ocean Journal, so de consejos. Y dicho esto, estamos listos para irnos.